Allá, Moonoth, Escafusia. Este es el castillo de Moonoth, Moonoth, en Escafusia, en Schaffhausen. Este es el castillo de Moonoth. Más gordos Un muro gordito Los niños Los niños juegan Si señor Yelly Yelly El castillo, castillo de Muno En Cafusia Vamos para allá Y tantos niños aquí Tantos niños tan ricos Yelly Yelly, que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Una maqueta Muy bonito Muy bonito Yelly Esto más o menos Exactamente Una maqueta Como en Singen Una maqueta Por donde hemos entrado Exactamente por aquí Por el puente Y tú has visto el cerro Hemos visto el cerro aquí abajo Y hemos entrado por aquí Y después salimos por aquí Por la plaza Y vemos todo De ahí arriba 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 del todo Sí Muy bonito ¿Qué? ¿Qué hay abajo? ¿Qué? ¿Abajo? Pues va a cuesta abajo Va a cuesta abajo Y entra toda la Alá 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 No 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 es mucho Una torre Cilíndrica Y ya está Alá 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto ya vale, sí, pero... Los cañones En la ciudad En el lugar de la ciudad Está muy bonito Esto es la acusia El río El río Y los cañones Muy bonito Muy bonito Verdad que es muy bonito Ahí Ahí Ya ves que hacen aquí fiestas Y baile Conciertos y cosas así muy bonitas Y es gratis Puedes venir aquí, bailar Hay una banda en directo Y lo hacen muy 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 chulo Muy bonito Verdad que es muy bonito ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Uy! ¡Qué bonito el rin! ¿Eh? Muy bonito bueno pero si lo ves bien si hay yo creo que bueno como sigue no claro pero tiene casa tiene 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 un pueblo no es un pueblo no es bueno ya lo hemos sacado una vez entero para que se vea también la otra vez sólo sacamos el puente y la entrada desde fuera y un poco el foso y hasta esta vez lo hemos sacado en completo en Munot en Cafusa muy bien pues un abrazo un besazo desde Suiza hasta la próxima cañones que bonitos qué cañones más bonitos bonito muy bien cerramos aquí el vídeo y ya está por hoy ya hemos caminado ya una caminata hemos visto las cascadas de Cafusa y en el Rhin las cascadas más grandes de Europa y hemos quedado pues de verdad que muy... hoy ya está bien así mismo de verdad así mismo ya vale ya hemos visto muchas cosas de aquí de Suiza y hemos quedado impresionados yo también y Nura sobre todo que es lo ves por la primera vez y le ha gustado pues mucho y a mí eso a mí pues me ha alegrado mucho de poder enseñar este lugar tan bello en Suiza Está muy cerca a un cuarto de hora de Singen Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo Un beso